Música Estamos aquí en el puerto que vamos para Culebra. Se supone que el ferry salía a las 6 de la mañana. También recibimos un email que nos pasaron a las 6 y 45 horas. Más o menos la duración para llegar allá en el ferry es 45 minutos. Hasta ahora sin problemas. Esperemos cuando vayamos a poner el ferry a ver cuán efectivo es o cuán fácil es entrar al ferry sin problemas. Bueno, cuando entran, nos van entrando por fila según ustedes están sentados. Y ahora vamos de camino al ferry, que es el que tenemos allá al frente. Música Este que está allá adelante es el ferry que va a Culebra. El de Vieques salió hace un rato. Aquí cogen los dos, el de Vieques y el de Culebra. Y es un catamarán. Lo cambiaron ahora por un catamarán. Mucho mejor. Ya había donde coger el ferry en Ceiba. Antes era en Pajarlo, ahora lo cambiaron para Ceiba. Y te cobran por artículos. O sea, tienes que entrar a porferry.com y lo puedes comprar online. Tienes que comprar el de ida y el de regreso. Lo puedes comprar. Puedes comprar hasta 5 en la misma transacción de ida y 5 de regreso. Y si vas a llevar neverita, son 2 dólares con la neverita. Si vas a llevar sillas de playa, son 2 dólares con la neverita. Y tienes que comprar en la misma aplicación. Es mucho más fácil hacerlo online que llegar aquí y comprarlo. Porque te puedes topar con que haya mucha fila al día que vengas a comprarlo. O que estén sobrevendidos, que en ocasiones suele pasar. Culebra y Vieja tienen el servicio de que a ciertas horas el ferry viaja con vehículos livianos. Y ese viene de, no sé si viene de Viejo de Culebra, pero está llegando ahora al muelle de Ceiba. Aproximadamente unos 46 minutos se echa del puerto de Ceiba a Culebra. Y el viajecito es un poquito turbulente. El catamarán brinca en varias ocasiones. Ellos te reparten bolsitas por si tienen náuseas o ganas de vomitar. Pero gracias a Dios llegamos aquí. ¡Nueva! 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 El camino a Playa Tamarindo. Estamos aquí ya en el carrito de golf. tardaron como una hora en entregarnos el carrito de golf se fueron primero los que conducen el carrito y luego de eso pues ellos vienen a buscarnos al terminal donde está el Pérez estamos ahora de camino a Playa Tamarindo y pues aquí estamos el Pérez ¡Vamos! 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 La playa flamenco te cobran 4 dólares por el vehículo y 2 dólares por persona Tienen... Tienen baños y tienen ducha, vale la pena y el sitio es bien bonito también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!